...de arriba, pero bueno, adelante había un rival con muchos jugadores, mucha experiencia, muchos recambios. Y bueno, se ganó, que es lo más importante en todos estos partidos que hay que ganarlo. Son finales, eran cinco, ahora quedan cuatro. La próxima partida es el más difícil para nosotros siempre. Y el objetivo ya va a estar puesto en el martes cuando empecemos a entrenar en Santa Marina y ahora vamos a disfrutar de nuestra final. Bueno, hoy por momentos fueron muy superiores, pero terminó siendo por un gol la diferencia total. ¿Se arrepienten de haber errado tanto y de haber perdido la experiencia de muchas chances? Y nos arrepentimos que nos conviertan, pero la verdad que es una situación de juego. Ellos también se venían, cada vez marcaban menos, pero atacaban más, ponían más jugadores en ataque. Y bueno, ellos también juegan, el club juega, tienen nombre, tienen experiencia. Y bueno, una jugada que para mí no fue penal, pero bueno, medio dudosa, se ponen a un gol faltando un minuto. Bueno, se sufre, hemos, creo que hemos llegado acá a Sarmiento y bueno, cuesta ganar así, holgadamente. Y bueno, si tendremos que sufrir hasta el final, sufriremos, pero vamos a hacer todo lo posible para que este sueño se cumpla. Bueno, faltan cuatro finales. Bueno, como bien decís, faltan cuatro finales. El Atlético ya fue superado y queda libre, ya queda atrás el Atlético, hay que pensar en lo que viene ahora. No, no, ningún equipo queda atrás mientras los números le sigan dando. Nosotros, nuestra mente, como te digo, que está bien que hagamos, es pensar en el partido que viene nada más. Porque la verdad que son todos rivales duros. Ahora va a haber partidos de nuestro grupo, los cuales uno va a tener que estar pendiente, más que todo esperando. Que, bueno, dependemos un poquitito más de abajo, pero nosotros sabemos que se va checando la brecha. Acá van faltando menos, ven las fechas. Pero nosotros dependemos de nosotros y nosotros tenemos que lograr la continuidad de estos partidos y sumar de todas las canchas. Bueno, si viene Santa Marina, que también tiene la ilusión, está ahí cerca. ¿Hay que ir allá a Tandil a buscarlo? Hay que ir a Tandil a jugar como venimos jugando en todas las canchas. Buscar el partido. Es un error. Si uno sale a esperar, a ver lo que pasa. Siempre intentamos jugar. Se ve. Y gracias a Dios los resultados se están dando.